Gerardo está internado en la Suiza Argentina, no pasó un buen fin de semana, tiene una arritmia cardíaca, él tiene 77 años, sigue fumando, él tenía previsto hoy una operación, seguramente Luis de la Fuente, que fue quien le ha colocado y que han controlado su salud siempre. Él tiene, es el hombre récord, dicen, 12 estén tiene. Así que bueno, más adelante, en minutos más vamos a estar informándoles acerca del estado de salud de Gerardo Zofovic, que dicen que le van a colocar un marcapasos de última generación revolucionario para controlarlo bien. Bueno, esperemos que se recupere pronto, Gerardo. Y el médico que tiene de la Fuente, ese es un genio, el genio, el corazón, los extend y demás es un genio. Bueno, muy bien, pero muy bien, ¿cómo venimos con el clima? ¿Empieza a mejorar esto o no?